Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Y así, narra San Marcos en el evangelio que leemos hoy en la liturgia del domingo, como unos fariseos, escribas, que venían de Jerusalén, se fijan en los discípulos, cómo comen. Y se fijan en que se han sentado a la mesa sin lavarse las manos y se escandalizan y murmuran y comentan entre sí cómo pueden estos sentarse sin lavarse las manos. O mejor, cómo puede éste, ya se ve que a ti, Señor, ya te iban teniendo cierta inquina, cierta envidia, cierto recelo, cómo puede éste, que se manifiesta como alguien sabio y poderoso en obras y palabras, cómo puede éste frecuentar estas amistades. Gente que se ve que no tiene formación alguna porque se sientan sin lavarse las manos, ¿no? Hombre, ciertamente es poco higiénico y ahora con el tema del COVID, pues más, ¿no? No lavarse las manos, ¿no? Descuidar la higiene, la pureza exterior. Y, bueno, ciertamente lo exterior es reflejo de lo interior, con lo cual los judíos tenían en parte razón al cuidar muchas de las cosas que cuidaban. De hecho, lo dice San Marcos, entre paréntesis aparece en el Evangelio cómo los judíos cuidaban muchas cosas de estas, ¿no? Pues lavarse antes de sentarse a la mesa o lavar bien los vasos, las jarlas, las ollas. Bueno, efectivamente, alguien que vemos que exteriormente es ordenado, es limpio, es educado, no se enfada en los juegos, en el deporte o es un tipo que cuida las maneras en el comer. Bueno, pues, cuidar lo exterior o la manifestación de lo exterior es manifestación, es un reflejo, significa, pues, lo interior, el estado del alma, cómo es una persona por dentro. Pero ahí está la cosa, que lo importante es el interior. Y tú, señor, precisamente es a lo que quieres reconducir, a donde quieres reconducir tú a estos judíos, que se habían quedado únicamente en lo exterior, en la cosa, pues, un poco del marketing, que no sabían muy bien por qué hacían las cosas, cuidaban las cosas, porque, de hecho, les daba como seguridad. Ellos hacían una serie de cosas y eso ya les daba la seguridad de que estaban, bueno, portándose bien o estaban cumpliendo con la ley, con las tradiciones de los mayores, que estaban, en definitiva, pues, cumpliendo con Dios, ¿no? ¿No? Cumpliendo, cumpliendo. Pero tú, señor, les haces ver y nos haces ver a nosotros, claro. Dices, este polo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué pena, qué pena por ellos, o qué pena por nosotros también, cuando hacemos cosas, pero las hacemos, pues, no sé, pensando en nosotros mismos, o en el que dirán, o simplemente por inercia, pero nos olvidamos del fondo de la cuestión. Quizá nuestro corazón está un poco frío, un poco apagado, ¿no? Señor, yo quiero honrarte con mi corazón, no solo con mis labios, con mis labios también, ¿no? Decirte tantas palabras de cariño y hacer, pues, tantas cosas que, pues, a tus ojos son una delicia. Pero con el corazón, ¿no? Quiero que mi corazón, pues, piense una cosa y yo haga otra, ¿no? Como esa doblez, ese desdoblamiento que yo quiero evitar, Señor. Y yo por eso te pregunto, creo que es bueno que nos preguntemos, ¿no? ¿Yo qué tengo en mi interior? ¿Cómo es mi corazón? ¿Yo honro a Dios en mi corazón? ¿Dónde están puestos mis pensamientos, mis deseos? Dostoyevsky, que es un gran escritor, habla mucho del alma humana y habla mucho del hombre como misterio. El hombre es una especie de claroscuro, ¿no? De cuadro de caravaggio, ¿no? Donde se mezclan las luces y las sombras. Y muchas veces, cuando miramos, y si lo hacemos ahora, pues, advertiremos en nuestro interior un poco de podredumbre. Sí, ciertamente. Ciertamente, ¿no? Veremos en nuestro interior algo un poco monstruoso, como esos personajes dostoyevskianos, ¿no? Que son un poco deformes, ¿no? Un poco monstruosos. Ahora estoy observando, delante de mí tengo un cuadro que se titula Paseando a mis monstruos. Y se ve una niña, o una chica, más bien, que lleva atados, una especie de correa, a unos personajes que ciertamente son unos monstruos, ¿no? Porque veo ahí un tipo con muchos ojos, con una cabeza de pez, otro con la cabeza llena de manos y una nariz alargada y unas patas de pato. Y otro, pues, que va en una especie de silla de ruedas y tiene un corazón abierto de donde sale un hombre con un hacha. En fin, bueno, gente, tendríais que ver esta imagen, ¿no? No sé muy bien qué inspiró a la autora del cuadro, ya le preguntaré. Pero en todo caso, pienso que efectivamente podemos ver en nosotros de vez en cuando algo como monstruoso. No sé, decir, oye, ¿yo por qué tengo, no sé, estos pensamientos de envidia? ¿Yo por qué envidio a esta persona? No sé, es que además no tiene nada de particular, pero no sé, la envidio. Oye, ¿yo por qué siento atracción por estas cosas que yo sé que son una porquería de cosas, ¿no? Que son viles e insignificantes y que me hacen perder el tiempo y me quitan la paz. ¿Yo por qué, no? Y muchas veces nos preguntaremos lo que se preguntaba San Pablo, ¿no? Aquello de que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O incluso que tengo deseos que no quiero tener. Mira en tu interior y descubrirás que efectivamente tienes esas cosas. Las tenemos todos. Y no pasa nada porque el Señor nos quiere como somos. Y ya está. Eso es lo importante. Pero al mismo tiempo yo quiero, y es posible, purificar mi interior. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tener tus mismos sentimientos, Señor. Ciertamente habrá cosas que no me gusten de mí mismo, de cosas que tengo en mi interior. No pasa nada. Pero trata de purificarlas. Trata de que tu corazón se parezca cada vez más al corazón de Cristo. De manera que tu, Señor, estés en mis pensamientos, en mis labios, en mis ojos. En mi modo de mirar, de sentir. ¿Cómo es mi mundo interior? ¿Qué es lo que me mueve? Y puedes recordar quizá esa escena de aquel leproso, estaba impuro, al menos por fuera, ¿no? Ese leproso que se le acerca al Señor y le dice, si quieres puedes limpiarme. Qué gozada, ¿no? Si quieres puedes limpiarme. Y tú, Señor, que le miraste con ojos de enamorado, le dijiste, quiero, quiero. Queda limpio. Pues yo también, Señor, te digo ahora, en este rato de oración. Si quieres, Señor, puedes limpiarme, ¿no? Porque veo mi interior y veo que hay muchas cosas que, bueno, pues puedo hacer mejor o puedo hacer mejor. Que puedo tener más rectitud. Que mi corazón me gustaría que hubiese más amor. Más cariño a ti, Señor, y a los demás. Y tú, Señor, pues me dirás, quiero, quiero. Queda limpio. Queda limpio. Queda puro en tu interior. De manera que todo lo externo, todo lo exterior manifieste todo eso que llevas dentro. Todo ese amor. Toda esa pureza. Pues yo, Señor, pues lo quiero, ¿no? Lo quiero como, bueno, y acudo a la intercesión de Santa María, pues que en su exterior y en su interior. Es decir, lo interior y lo exterior era lo mismo. No había diferencia entre lo exterior y lo interior. Lo exterior reflejaba lo interior. Bueno, pues yo quiero tener también esa unidad. Esa unidad de vida. De manera que todo lo hago, todo lo que hago, pues brote de mi corazón y pase por mi corazón. Que sea el corazón de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.